El postre que está volviendo loco al mundo, sin horno y con tan solo un huevo. Necesitamos tres plátanos que los vamos a partir a la mitad y luego los pelaremos. Plátanos maduros. Ahora le quitamos la cáscara. En una sartén echamos la mantequilla y la untamos bien. Esparcimos dos cucharadas de azúcar. Que esté bien esparcido. Añadimos los plátanos que tenemos cortados. Si alguna vez habéis probado hacer esta receta, decidme qué tal os salió. Mejadme de dónde me veis para haceros comentarios y poder saludaros. Reservamos los plátanos. Ahí en la sartén y seguimos. En un bol ponemos un huevo. Le ponemos 50 gramos de azúcar. Y esencia de vainilla o azúcar de vainilla. 8 gramos o 2 cucharadas. Movemos bien. Mezclamos. Le ponemos 50 mililitros de aceite y movemos bien. Seguimos con 100 mililitros de leche. Y seguimos moviendo y mezclando muy bien. Para que quede más esponjoso, vamos a tamizar los 130 gramos de harina. Le vamos a echar los 20 gramos de chocolate semidulce en polvo. Y le vamos a poner una cucharadita de levadura. Y vamos a tamizarlo todo. Así quedará sin brumito. Mezclamos todo bien, bien, hasta que quede una masa semi-homogénea. Así quedó la masa y está ahí homogénea. Y antes de que se me olvide, iros a comentarios y decirme desde dónde me veis para mandaros un saludo. Y agradeceros por que compartáis mi receta para que la vea más gente. Ahora añadiremos la masa a la satén que teníamos reservada con los plátanos. Una vez que esté todo bien repartido, pondremos una tapadera y dejaremos que cocine durante 10 o 15 minutos. Pasados los 15 minutos, vamos a hacer la prueba del panillo. Si sale limpio, el postre estará listo para dar la vuelta. Sale limpio, damos la vuelta con la ayuda de un plato y seguimos cocinando durante 5 minutos. Ya pasaron los 5 minutos, volteamos y mirad qué pinta tiene esto. Vamos a cortar un pedacito para que veáis. Así quedó nuestra deliciosa tarta de plátano con chocolate. Una tarta que todo el mundo querrá repetir. Si llegaste hasta aquí y has compartido mi vídeo, muchas gracias. Nos vamos viendo en la siguiente receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!